¿Qué es la aplicación de Xochimilco? Entonces, la mejor forma de poderlo dar a conocer a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, es a través de una aplicación. Es una forma fácil, rápida, activa, de que puedan conocer todo lo que hay en Xochimilco, todo lo que estamos ofertando en este momento. Uno de los objetivos en Xochimilco que tenemos es hacer de que lleguen más turistas. Tenemos muchos visitantes al año, más de 2 millones tenemos gente que nos visita, pero queremos que estén más tiempo. Y es así como la gente esté informada, pueda saber que tenemos restaurantes, que tenemos eventos culturales, que tenemos ferias, como ahorita ya está en puerta la feria del Amaranto, que tenemos próximamente la forma de elegido, que a lo mejor tenemos alguna promoción en algún restaurante, en algún embarcadero. Entonces, toda esta información va a ser de mucha, muy valiosa para toda la gente que nos visita. Ya sabemos perfectamente que en cualquier lugar la información es la herramienta más importante que podamos tener. Entonces, esta aplicación cumple con todas esas cualidades. Aparte, es una aplicación que está hecha en inglés y español, porque estamos pensando en turistas en un modo extranjero que se incremente, así como hace muchos años venían turistas de diferentes partes del mundo. Pues el idioma inglés, a pesar de que ahorita son de mucha importancia, el inglés sigue siendo un idioma universal. Por eso también tiene esta bondad esta aplicación. Ya está disponible esta aplicación, la pueden bajar a través de Play Store y puede ser para cualquier sistema operativo. Son Android o iPhone, cuenta con GPS para que ustedes, a través de esta aplicación, cualquier lugar que les interese, va a tener el Maps para que ustedes puedan llegar de manera fácil y sencilla. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, estará en funcionamiento y esperamos que la compartan, porque esto le va a dar información a la gente que nos visita, amigos, familiares y todos quienes quieran invitar y disfrutar de Xochimilco. Con esta aplicación va a ser mucho más fácil que lo hagan.